A las diez con Silvia, un nuevo día, una nueva oportunidad para conversar y compartir temas apasionantes. Bienvenidos con ustedes, Silvia Blanco. Feliz y buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a las diez con Silvia, y bueno, feliz, estamos aquí en vivo, en Radio Actual, ciento siete punto uno, su radio, un día más, este, tratando, pues, de llevar lo mejor que se puede hasta donde ustedes nos permiten ingresar. Y entrando nomás, así un mensaje que dice, Silvia, hola, ojalá que el programa de hoy no sea grabado como el viernes último. O sea, si por situaciones a veces fuera del de nuestro control, pues, hay que poner programas grabados, o más bien que que han sido, pues, pedidos en repetición, pero el día de hoy estamos en vivo, en vivo, aquí estamos precisamente, son las diez cero dos treinta y uno treinta y dos treinta y tres. Aquí estamos en vivo, y hoy tenemos un programa muy interesante en donde pues vamos a poder conocer un poco más sobre el Instituto UEM. El Instituto UEM es un instituto que se ha dedicado, se ha abocado a todo lo que es las masculinidades, la nueva masculinidad, y esta, pues, obviamente, si bien es cierto, contempla a toda la familia, a toda la sociedad, pues, obviamente, se dirigen y le hablan a ustedes, señores, a ustedes, varones, hombres, con todo lo que siempre se ha considerado, pues, o se ha creído que es las características de el hombre, y entonces le hablan al hijo, al yerno, al esposo, al cuñado, al marido, al novio, en fin, a todos los diferentes papeles que como varones tienen en nuestra sociedad, y entonces, en este momento, pues, está llevando a cabo, mejor dicho, en este momento, no, la semana entrante, se llevará a cabo, ellos han estado, obviamente, en un largo, en una larga organización, para todo lo que es, este, la, el tercer encuentro centroamericano de masculinidades, entonces, conocer exactamente cuál es el trabajo que el instituto UEM tiene, cuáles son estas enormes aportes y labores que están haciendo a nivel de nuestro país, y como nos decía la semana pasada, que tuvimos precisamente al invitado del del instituto UEM, también hablando sobre el control de el de toda esta parte agresiva del enojo que tienen los adolescentes varones, porque no se les ha enseñado a poder estar en contacto con su sensibilidad, con las emociones, pues, entonces, hoy vamos a poder, entonces, hablar de todo esto que se está haciendo, de toda esta, este, gran labor que el instituto UEM tiene, y para eso, pues, vamos a tener a don Álvaro Campos Guadamuz, que es el director del instituto UEM, para que nos, pues, nos explique y nos cuente un poco más sobre este tercer encuentro centroamericano de masculinidades, y a su vez, toda la labor que se está haciendo en Costa Rica, y que podamos conocer más de cerca. Vamos a hacer una primera pausa para poder, entonces, tener más tiempo, así, corrido con don Álvaro, y ya sabemos de qué se trata el tema, recordemos el número de teléfono, siete, dos, cincuenta, ocho, ocho, dieciocho, siete, dos, cincuenta, ocho, ocho, dieciocho, para hacer sus consultas, comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran, y el teléfono de la central, veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, ya volvemos. Siga con nosotros, y en breve regresamos, a las diez con Silvia. Estetik, clínica y spa, somos expertos en lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial, con las novedosas suturas Silhouette Lift. Todos nuestros procedimientos, son bajo anestesia local, garantizando tratamientos mínimamente invasivos. Estetik, clínica y spa, avanzamos con la tecnología, decile adiós a los largos y dolorosos periodos de recuperación. Estetik, clínica y spa, comuníquese con nosotros, veintidós setenta y cinco, once once, visítenos también en Facebook, como clínica y spa estetik. Durante más de tres décadas, Silvia Blanco, ha entretenido e inspirado a su público, a vivir de manera más plena. Nunca ha tenido miedo de hablar sobre temas controversiales, y llamar a las cosas por su nombre. Hoy llega a la radio, con picardía, con una producción respetuosa, inteligente, pero a su vez, entretenida. Silvia Blanco, nos presenta su nueva revista radial, a las diez con Silvia. De lunes a viernes, de diez a once de la mañana, su cita es aquí, ciento siete punto uno, radio actual, su radio, a las diez con Silvia. Después de una breve pausa, ya estamos de vuelta, a las diez con Silvia. Como siempre, mi recomendación para que se tomen el tiempito, ese tiempito importante, que es la decisión de decir, ok, levanto el teléfono, marco el dos dos, siete, cinco, once, once, o el dos, dos, siete, cinco, doce, doce, y llamo a la clínica de spa estetik para preguntar. Simplemente para preguntar, para tener información, para que me cuenten cuáles son esos tratamientos, y ver cuáles son mis posibilidades para comenzar a chinearme, para comenzar a pensar en mí misma, y para darme ese, ese, cómo decirlo, ese premio a lo que, a lo que hago, ese derecho que tengo, y pues obviamente siempre sacar un ratito para nosotros, de verdad, les digo de corazón, uno sale de ahí como nuevo, sale rejuvenecido, y vale la pena ese ratito que tiene que tomar la decisión, levantar el teléfono y llamar. Bien, tenemos a Charlene Hernández, ella es la encargada de prensa de este tercer encuentro de masculinidades, centro, tercer encuentro centroamericano de masculinidades, y Charlene también es psicóloga, y trabaja, es colaboradora del Instituto UEM, y, y bueno, primero que todo, Charlene, mil gracias por estar aquí, este, ya vamos a hablar con don Álvaro también, pero, bienvenida a las diez con Silvia. Muchas gracias, más bien, buenos días, ¿verdad? Para todas las personas que nos están escuchando, y yo encantadísima de estar por acá, más bien. Bueno, pues, qué bien, y me salta, así primero que todo, me salta el, el la pregunta de decir, una mujer trabajando en el Instituto UEM, siendo colaboradora del Instituto UEM, y estando, pues, tan empapada de todo esto, ¿cómo te hace sentir eso? Bueno, a mí orgullosísima, ¿verdad? Porque la verdad, el poder compartir ese espacio con estos muchachos es muy enriquecedor, profesional y personalmente, eh, sí es una implementación nueva que se ha hecho en el Instituto, ¿verdad? Es hace, hace muy poquito tiempo, es que estamos una compañera y yo colaborando, ¿verdad? Antes eran solo hombres. Sí, sí, bueno, y la mayoría son solo hombres, solo somos dos chicas, ¿verdad? Las que estamos por ahí. Bendita, bendita, casi, bendita ser, bendita son. Exacto, es verdad, bendita son entre los hombres, pero justamente, eh, bueno, ha sido muy enriquecedor, como les dijo, ¿verdad? La experiencia, puesto que, bueno, nosotras también ponemos como un poquitito, ¿verdad? La, la, la experiencia femenina, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Sí, el punto de vista, porque siempre, de alguna manera, este, este aprendizaje que se da, eh, tiene que venir un poco de la mano de, de, de ambas, de ambas partes, y, y cómo se percibe, y yo creo que, pues, la opinión de ustedes, eh, viene enriquecer, digamos, este, esta, esta situación que, que, esta lucha que viene dando, eh, don Álvaro y toda la gente, pues, que se le ha unido en el Instituto UEM, y que es tan, pero tan importante de reconocer. Claro. Entonces, este es el tercer encuentro, o sea, que ya, eh, obviamente, en años anteriores, ha sido un año seguido detrás del otro. Sí, en dos mil doce fue en Nicaragua, y en dos mil trece fue en Honduras, los encuentros. Ok, y ahora, por primera vez, en Costa Rica. Exacto. Ahora, en tan, tan evolucionado, tan igual, o similar, ¿está el resto de Centroamérica en este tipo de, de, de institutos como Costa Rica? Bueno, en varios países, ¿verdad? Se ha venido trabajando el tema de masculinidad, no podría decir como, ¿cuál está más avanzado? Porque todos los países. Cada uno está haciendo su, su, su esfuerzo, pues. Exacto, digamos, y todos los países ya han estado haciendo, eh, un esfuerzo riquísimo, ¿verdad? Que, por más pequeñito, por ejemplo, que pueda ser, en realidad, ha sido muy enriquecedor en estos países, y bueno, la idea en este encuentro, justamente, venir y compartir que se ha estado haciendo, ¿verdad? Que se ha estado haciendo en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, ¿verdad? Y vienen representantes de todos los países. Sí, exacto, de hecho, que también vienen de Argentina, por ejemplo, eh, y lo que vamos a venir a compartir, la idea es compartir como justamente esa, esas experiencias, ¿verdad? Las investigaciones, el trabajo clínico que se ha estado haciendo, y justamente para poder enriquecernos entre todos, ¿verdad? Claro. Bueno, yo creo que cuando, cuando uno tiene experiencias, eh, en una misma línea, ¿verdad? Una misma línea de crecimiento, una misma línea de interés, eh, en, en esta, en este caso, pues, masculinidad, creo que es muy importante poder compartir precisamente las experiencias de cada país, con rasgos y características a la vez menos culturales diferentes, por lo tanto que nos, los colocan, nos colocan en, en posiciones muchas veces diferentes también, ¿verdad? Claro, y también mucho, mucho tiene que ver el hecho de la realidad histórica que han tenido los países, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, en El Salvador, y se han vivido cosas muy duras también, que van a, a. Eso te iba a preguntar, o sea, esta, esta, este compromiso, digamos, eh, que tiene el Instituto UEM con, eh, la formación, la educación, eh, con hablar todo este tipo de cosas, me imagino que no es la misma que en El Salvador, yo viví en El Salvador tres años y medio, eh, bueno, iba y venía, iba y venía, pero Salvador, yo la considero como mi segunda casa, o sea, es realmente, eh, 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 un país que me abrió las puertas, pero eso también me dio la oportunidad de conocer mucho a, al, a la, a la cultura y al pueblo salvadoreño. Entonces, me puedo imaginar que, eh, hablar sobre ciertos temas, pues, no es lo mismo hablar en Nicaragua que hablar en El Salvador, que hablar en Costa Rica. Claro, ¿no? Y como le decía, ¿verdad? Justo la, la experiencia histórica que ha tenido cada país va a afectar, ¿verdad? El trabajo que se, que se puede hacer, y también las oportunidades de hacerlo, ¿verdad? Porque sea como sea, el que empecemos a cuestionarnos ese tipo de cosas, bueno, ¿cómo anda la masculinidad en mi país, verdad? ¿Qué cosas queremos cambiar, etcétera? Sí, es una, es una, por decirlo así, es como una, un trabajo que se va a hacer, eh, siempre y cuando tengamos como el chance, ¿verdad? Claro. Porque desgraciadamente, sí, hay en muchos otros lugares, eh, hay necesidades todavía más básicas, ¿verdad? Por decirlo así. Sí, hay que comenzar todavía, eh, pues, más, más desde el inicio, más desde el principio que aquí, ¿cuánto se tiene ya en el Instituto UEM trabajando? Eh, ya, el, bueno, empezamos como a finales del noventa y nueve, digamos. Es que fueron realmente, pero, o sea, de avanzada, de avanzada, en ese momento, en el noventa y nueve, estamos hablando de hace quince años, este, eso era como, como realmente, pues, no voy a decir que increíble, o qué sé yo, pero casi, casi que llega a increíble, ¿no? O sea, porque se dice fácil, pero quince años son, son todo una, todo un rato de, de estar en esta, en este compromiso. Ahora, me pusiste en bandeja de plata una pregunta. Claro. ¿Cómo está la masculinidad en Costa Rica? Bueno, eso es un tema complicado, puesto que nosotros en el Instituto hablamos de masculinidades, más bien. Sí. Verdad, y justamente hablamos de cómo ese montón de especificidades que tiene, por ejemplo, un hombre en una clase social distinta a otro, ¿verdad? Sí. Ya eso va a afectar en cómo viva su masculinidad. Varía. Claro, sin embargo, hay ciertos rasgos que sí son como, como básicos, o ciertos rasgos que comparte la mayoría. Sí. Verdad, y desgraciadamente, ¿verdad? Algunas cosas como, como más para trabajar, justamente, como puede ser, eh, la temática de la violencia, ¿verdad? Es algo que está como muy, muy a flor de piel ahorita en la sociedad, ¿verdad? Está muy. La violencia, eh, para ambas partes. Claro, sí. O sea, tanto la mujer hacia el hombre, como el hombre hacia la mujer. De hecho, ¿verdad? Sin embargo, es importante, eh, verlo por el lado de los hombres, como tal vez estamos hablando ahorita. Claro. En lo que sería, por ejemplo, manejo del enojo. Entonces, es una temática que, sea como sea, es complicado, ¿verdad? Porque es, por ejemplo, a los hombres históricamente se les ha permitido más que toda la expresión del enojo, ¿verdad? Como lo comentaban en otro. Sí, 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 cuando hablamos sobre el enojo, pero el enojo, eh, eh, en ese momento hablamos, pero básicamente con los adolescentes, ¿verdad? Varones, pero, pero obviamente el enojo llega a, 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 al adulto y a todos, ¿no? Claro. Entonces, sí, es, es, es definitivamente un tema, eh, complicado, y me imagino que hay que, eh, concentrarse, centrarse, digamos, en eso, bastante. Claro, esta es una, como una de las grandes temáticas que más se trabajan, por ejemplo. Uh-huh. También está lo que sería, eh, el manejo o la vivencia de las relaciones de pareja. Uh-huh. Y también la vivencia de la pérdida de las relaciones de pareja. Que, eh, a los hombres también, ¿verdad? Como con esta dificultad que, que históricamente se les ha creado para expresar sus emociones. Sí. Tienen también una gran dificultad para sobrellevar el momento del duelo, se le llama en psicología del duelo, sí, por la pareja, ¿verdad? Cuando ya una relación termina, por ejemplo, ahí, eh, bueno, hay muchas dificultades para vivir eso, para sobrellevar eso. Entonces, es otra de las grandes temáticas que se han estado trabajando, por ejemplo. Ok. En, en, en todo esta, eh, eh, taller, ustedes le dicen taller encuentro, ¿verdad? Esa, bueno, sí, es un encuentro, eh, cómo, cómo se eligen los temas, o sea, cómo, cómo se hace, el, 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 ¿cuántos días son los que dura el, el encuentro? El encuentro empieza el lunes veintidós. Ajá. Después, el martes veintidós. El lunes veintidós es el taller este que digo yo, taller preencuentro, ¿verdad? Ajá, también tenemos los talleres preencuentros, que eso ya sería como independiente del encuentro, porque las personas no necesariamente tienen que participar en ambas, ¿verdad? Pueden participar. Ok, pueden estar en una o en otra. Exacto. Y esto está abierto al público. Sí, 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 de hecho que, bueno, tenemos una página en Facebook igual, por si me gustan buscarlo. Ajá. Y ahí estamos igual promocionando lo que es la participación, ¿verdad? En estos, en estos talleres. Y, bueno, estos son de nueve a una de la tarde. Este, estos talleres. Talleres preencuentro. Ajá, después ya lo que es el encuentro en sí mismo, sería de dos de la tarde a siete de la noche, el lunes, el lunes veintidós, ¿verdad? El martes veintitrés, ya sería todo el día, ¿verdad? Desde las ocho treinta de la mañana hasta las siete igual. Y el miércoles veinticuatro, también empieza temprano, ¿verdad? A las ocho treinta y termina a las, a las seis treinta. Ok. Eh, bueno, como me decías, está abierto para las personas que quieran participar. O sea, ¿qué requisitos? ¿Qué, qué requisitos hay para que yo diga qué interesante este encuentro de masculinidades? O sea, ¿tengo que ser hombre o puedo ser mujer para participar? No, de hecho, que eso es una pregunta muy constante que nos han hecho, ¿verdad? Por ejemplo, por la página de Facebook. Y, y no, la, la, el requerimiento principal es que sea usted, independientemente de su sexo, ¿verdad? Eh, que usted esté interesada en, o interesado en la temática de masculinidades. Ajá. Entonces, eso es la, la, el requerimiento. O sea, que el único requisito es respirar. Casi, casi, ¿verdad? Respirar y estar interesado en el tema y poder, a través de, pues, estos, eh, charlas, estos, eh, eh, diferentes expositores que vienen y que van a compartir sus experiencias, pues, podamos, eh, eh, crecer, ¿verdad? Aquí estoy viendo, por ejemplo, temas en el, en el taller que va a estar de nueve a una de la tarde, el lunes veintidós, y está, eh, un expositor mexicano que dice, la alternativa del juego en la construcción masculina. Ajá. Suena interesantísimo, ¿verdad? El título suena interesante. Luego sigue otra que dice, enfrentando el riesgo y la salud mental de los hombres. Una más interesante que la otra. Desenmascarándonos, equidad y masculinidades, diversas en niños y jóvenes. El cuarto dice, todo esto vamos a poder, eh, eh, ¿cómo se llama? Estar presentes de nueve a una de la tarde el lunes veintidós. Me imagino que son charlas de media hora, una cosa así. No, en este caso los talleres son simultáneos. Ah, al mismo, al mismo tiempo. Exacto. Se hacen grupos. Sí, pero digamos, entonces las personas que quieran participar, eh, tienen que llenar la boleta específica para el taller al que, en el que quieren participar. O sea, todos esos talleres van a ser en el, en el mismo momento, entonces, se debe elegir uno de estos para participar. Entonces, todavía con más razón que siga leyendo los que, los que están para que, de una vez, o sea, ustedes comiencen a despertar esta, esta inquietud y sepan lo que hay que hacer y, eh, dirigirse al Centro de Cultura Popular Omar Dengo, eh, que está en la antigua Escuela República de Argentina. Esto es en, en Barrio México. No, en Heredia Centro, más bien. En Heredia Centro. Ok. El cuarto es conciencia corporal, teatro y masculinidades. El quinto, construyendo paternidades afectivas en grupos de hombres. El sexto, publicidad, género y masculinidades. Muy interesante. Y el séptimo, emociones, psicodrama y masculinidad. Cada una de estas, pues, tiene, eh, expositores y me imagino que, ¿cómo le, cómo le llaman? Como, eh, las personas encargadas de, de, de cada uno de estos talleres son mexicanos, argentinos, salvadoreños, uruguayos, uruguayos, también, eh, salvadoreños, costarricenses, en fin, eh, hay una variedad de, de participantes que hace que sean, eh, definitivamente, pues, más, más enriquecedor todavía, porque aquí estamos hablando de un encuentro de masculinidades, pero además un encuentro de masculinidades y culturas. Claro, y es que justamente eso es parte de la riqueza de este encuentro, creemos nosotros, ¿verdad? Desde, 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 Juan, y es que justamente esa multiplicidad de experiencias. Sí. Va a hacer que, que las conversaciones que se den allí y las vivencias en general, porque, por ejemplo, en este caso, los talleres es algo más vivencial, por decirlo así, es algo más. ¿Cuál es la, cuál es la dinámica? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se, cómo se hace? Digamos, este taller, para comenzar a hablar, eh, antes del encuentro, eh, eh, estos talleres que me parece muy interesante de, de que las personas, lo que nos están están escuchando, puedan sentirse esa inquietud, ¿verdad? Decir, qué interesante, yo quiero participar, ¿cuál es la dinámica que van a encontrar? Bueno, la idea en estos talleres, sí, es un poquito más apegada a lo que cada expositor o expositora vaya a, o ha planeado, digamos, para cada uno de los talleres. Sin embargo, por ejemplo, explico uno, eh, va a haber uno que va a ser dirigido por Analigia Monge, que es una profesora de la Universidad de Costa Rica. Ese es el de emociones, psicodrama y masculinidad. Exacto, entonces, en este caso, por ejemplo, lo que se va a trabajar es la vivencia corporal de la masculinidad, por ejemplo, que esa es otra de las grandes, de los grandes vacíos, desgraciadamente. A ver, ¿cómo se come eso? Explico, ¿verdad? Eh, una de las grandes dificultades que han tenido los hombres en, históricamente, igual, eh, por como nos hemos socializado, por como se les ha socializado, es como esta dificultad para conectar lo emocional. Sí. Con lo corporal. Entonces, en este taller específicamente, se va a trabajar un poco cómo hacer esa conexión, por ejemplo. Cómo hacer, cómo expresar con el cuerpo cosas que también se están sintiendo, porque no sé si, si ha, si usted ha notado, por ejemplo, el hecho de que, de que, bueno, entonces, un hombre. Danos un ejemplo, por ejemplo. Ajá, un hombre está triste. Sí. Pero su cara es de enojo, su cuerpo es de enojo y su cuerpo es, su posición corporal puede ser. De, de estar cerrado. Exacto. De que yo, yo me sostengo todo esto que estoy sintiendo y no dejo que mi cuerpo ni siquiera les dé una leve idea de que estoy triste. Exacto. Y es como este cerrarse, eh, mucho a lo que es la vivencia de los sentimientos. Entonces, en este taller que es de psicodrama, el psicodrama, una de sus bases es cómo expresar con el cuerpo lo que se está sintiendo, pensando, viviendo, ¿verdad? En general. Dándose permiso, ¿verdad? Porque es que el asunto, el asunto aquí está en que, a ver, te aseguro que en el momento en que se dan permiso, ni siquiera hay que explicarles lo que tienen que hacer. O sea, ya está claro lo que tiene que hacer. El cuerpo es totalmente, este, natural, es verdad, es así, instintivo, pero el hombre, por la formación que ha tenido, se impone esa postura, ese control. Entonces, no se deja. Y es que lo emocional se ha relacionado con lo débil, por ejemplo. En cambio, a los hombres, en mayor grado, se les ha pedido ser supuestamente fuertes, ¿verdad? Sí. Y cómo la emotividad es algo que más bien se les beta, algo que es como, bueno, no, usted no puede tener eso porque eso es de débiles. Entonces, en el cuerpo, eso se refleja, ¿y cómo se refleja? Bueno, con estas posturas súper cerradas, no sé, fruncir el seño, cruzar los brazos. Entonces, en este taller, por ejemplo, lo que se quiere trabajar es justamente el cómo conectar una cosa con la otra. Eso tan complicado que ha sido. Primero hacerlo consciente, me imagino, ¿verdad? Porque yo creo que muchos de los señores que nos pueden estar escuchando, o señoras también, reconocen que este tipo de reacciones generalmente son, o sea, casi que inconscientes, sin darse cuenta. Claro. Entonces, primero que todo, controlar, controlar la, la, digo, ser consciente de que eso se da, saber que esa es una situación que me está, este, pues, que estoy siendo, actuando de esa manera, y entonces, obviamente, ¿cómo se dice? Relajarse, relajarse, relajarse y conectar, conectar esa, esa, esa emoción con esa cuestión corporal, y entonces, obviamente, tener una, 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 una más, ¿cómo decir? Una situación más tranquila con el mismo. Yo creo que de todo, todo esto, Charlene, yo no sé cómo, cómo lo verán ustedes, pero cuando yo toco este tipo de temas y estudio y hablo este tipo de temas, me doy cuenta que definitivamente los hombres se han, no los hombres, a ver, los hombres los hemos puesto en una, en una posición injusta, que no debe ser, ¿verdad? En la, en la, en su actuar, en lo que se espera de ellos en la sociedad, pues, ellos lo han adoptado, lo han, lo, verdad, lo tienen muy, muy metido dentro de sí, y obviamente, hay que, todo es en, en en darse permiso, eso que dije antes, darse permiso. Claro, y, y es que la sociedad, tanto a hombres como a mujeres, ¿verdad? Nos ha como querido encajonar en, solamente, de una cajita que dice, bueno, usted como hombre, solamente puede ser fuerte, solamente puede ser. Y tenés que reaccionarle de tal manera, frente a tal circunstancia. Exacto, ¿verdad? Y, y, o sea, es, tanto para hombres como para mujeres, se nos ha encajonado, se nos ha dicho, usted tiene que ser de este modo, y punto, si se sale de. Sí, porque a las mujeres también, obviamente, pero bueno, aquí no estamos hablando de las mujeres, pero, pero también tenemos esa, esa, esa situación que se nos ha, se nos ha impuesto. Claro, y es que tal vez me, me detuve un momento en retomar que es de ambas partes, de, porque, por lo que usted decía, de justamente, el que hemos puesto a los hombres en una posición que es sumamente enfermiza también. Sí. Porque el hecho de estar viviendo siempre de este modo, claro que es desgastante, ¿verdad? Y, y es, y lo retomaba porque es un ciclo, porque esto se conecta con la parte también poco sana, poco sana en la que nos han criado a las mujeres, y esto se hace un ciclo terrible, ¿verdad? Ajá. Entonces, afortunadamente se ha venido trabajando mucho lo que es la feminidad, ¿verdad? Lo que es el trabajo con mujeres, pero el lado del trabajo con hombres ha quedado un poquito más rezagado, desgraciadamente. Entonces, justo lo que queremos hacer en, en espacios como este, el encuentro, es incentivar todavía más el trabajo con hombres. Sí. Porque sí, es completamente, eh, y es una. Chalín, y cómo ha sido, bueno, como hablábamos hace un ratito, son quince años, y obviamente en quince años, pues, vos estás muy joven, o sea, y tenés, recientemente, te estás incorporando, eh, al Instituto UEM, pero, eh, en lo que has escuchado, y en lo que se vive, y se, 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 se sabe dentro del Instituto, ¿cómo ha sido la reacción de los hombres? O sea, cuando se dice masculinidad, porque para muchos, masculinidad es casi que macho, ¿verdad? O sea, el macho, y el macho se supone que es masculino, y tiene que reaccionar de esta manera, y tiene que, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de masculinidades, o sea, y, y, y más bien, le están desdibujando la, el, el, lo que, lo que, el concepto, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionan los hombres cuando, cuando el Instituto UEM, eh, habla claramente y dice, bueno, no, no es esto lo que estamos, este, diciendo, sino más bien es esta otra cara, esto que tenemos que, 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 que redescubrir, o que descubrir, ¿cómo reaccionan? Bueno, eh, yo creo que, afortunadamente, muchos de los hombres que han estado compartiendo el espacio terapéutico que tenemos en el Instituto, eh, vienen ya con, por ejemplo, vienen en crisis. Sí. Entonces, en el momento en el que se, se habla de estos temas que nunca han podido hablar, de cómo ellos tienen derecho a sentirse tristes, de cómo ellos tienen derecho a expresar sus sentimientos, o sea, más bien como que hasta puede resultar un alivio. A sentirse débiles, a sentirse, este, que no saben qué hacer, que están frente a una situación y una posición de, de, de inseguridad, o, o de, ¿cómo decir? De confusión, ¿verdad? Porque yo siento que todo esto, precisamente, que se le ha impuesto a, a los hombres, de que siempre tienen que ser los fuertes, los que están en control, los que saben qué es lo que, lo que el paso siguiente, eh, es un peso muy, muy, muy fuerte para, para los hombres. Y si bien es cierto, es, eh, es cierto que el hombre, una vez estable, una vez en contacto con toda esta emoción y todo, puede ser muy fuerte y puede ser, y tener muy claro hacia dónde ir, tiene que tener también ese espacio y ese permiso para poder, eh, eh, llorar si tiene que llorar, caerse si tiene que caerse, y levantarse igual que, que, que cualquiera, ¿no? Entonces, sí, sí creo que, obviamente, como decís, Charlene, o sea, si llegan ya en crisis. Sí, y lo que decía, tal vez, como, al usar la palabra afortunadamente, es que ellos ya llegan como buscando un espacio como este, un espacio donde puedan exponer esas situaciones, donde puedan compartir con otros hombres sobre esto. Sin embargo, todavía hoy día, que ya llevamos quince años en esto, hay muchachos que dicen, uy, o sea, no solo yo estoy viviendo esto, que, uy, qué fuerte, ¿verdad? Y es que, como no se habla, como ahí en el mundo de afuera no se habla, el hecho de llegar a este lugar cuando lo están necesitando realmente ha sido para ellos más bien una experiencia que hoy día, por ejemplo, los muchachos no solamente van y asisten a las sesiones de crecimiento personal, sino que también después van y juegan un partido entre ellos, entonces hasta se hacen lazos de amistad muy distintos, ¿verdad? Claro. Porque la mayoría del tiempo en... Y el promedio de edad, digamos, de, de hombres que llegan al Instituto WEM, ¿cuál es? Bueno, de a partir de dieciocho años pueden llegar, y justamente, ¿verdad? Hay desde muchachos que tienen dieciocho hasta hombres de sesenta y restos, setenta años. Y conviven el mismo espacio. Exacto. Son hombres con, con, con etapas, digamos, diferentes en la vida, pero con las mismas necesidades, con las mismas carencias, con las mismas interrogantes, y entonces, obviamente, yo creo que más bien se enriquece uno del otro con la experiencia del otro. O sea, un muchacho, obviamente, dieciocho años que escucha una situación emocional o afectiva, o lo que sea que esté viviendo un hombre de cuarenta años por la crisis que esté viviendo, pues obviamente no puede más que enriquecerse, ¿verdad? De esa experiencia. Tenemos un mensajito de texto que dice, buenos días, Silvia, el programa de hoy está muy interesante, llamativo, vivimos en una sociedad donde el concepto de masculinidad para muchos es reflejar algunos rasgos de violencia, tener sexo con cuantas mujeres uno quiera, consumir grandes cantidades de alcohol, ser muy gallo en peleas callejeras, tener una voz fuerte y grosera para dirigirse a otros, no ayudarle a las mujeres en labores domésticas, no llorar, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que con los talleres y capacitaciones que ustedes imparten, ayuden a la mayoría de hombres de este país a sensibilizar sobre el verdadero concepto de masculinidad. Muchísimas gracias a don Carlos que siempre nos pone estos mensajes tan tan elaborados y tan pues tan verdad, tiene mucha razón en lo que en lo que está diciendo y efectivamente pues que que el Instituto WEM tenga esta esta este compromiso con la sociedad y con los hombres de nuestro país, pues es de de un gran orgullo y además una una posibilidad maravillosa para los hombres, o sea, para que puedan hacer uso de de ella. En la página del del encuentro hay una pregunta que ustedes mismos hicieron que dicen, ¿cuáles creen que son los principales retos en el trabajo con masculinidades en la actualidad? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo la gente y qué dijo y qué dijo la 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 cómo se llama pues la gente que opinó y qué dicen ustedes? Bueno, de hecho que esa va a ser una de las discusiones que vamos a tener en el encuentro porque como hablábamos antes, en Costa Rica pueden ser unos retos, pero puede que en El Salvador estén yendo por otro lado. Claro. Entonces justamente, bueno, uno de los retos, por ejemplo, principales que se tienen acá en el país es como lograr la conexión entre lo que es lo corporal y lo emocional, por ejemplo. Entonces, como hacia hacia ese lado podría ser uno de los de los principales retos que se están que estamos encontrando hoy día. También el hecho de que, bueno, desgraciadamente, ¿por qué empezar este trabajo cuando se está en crisis? O sea, ¿por qué no hacer un trabajo preventivo? ¿Por qué no empezar a construir una masculinidad distinta desde la infancia? Sí. Entonces, justo como estas cosas se vuelven rentas. Ahí se involucran las mujeres también, ¿no? Porque es inevitable. Nosotras somos pues mamás y muchas veces nosotras mismas somos las que nos encargamos de que la cuestión no vaya por el camino adecuado. Entonces, pero bueno, don Álvaro Campos Guadamus, ¿cómo está usted? Todo muy bien. Buenos días, muchas gracias. Gracias, gracias a usted, don Álvaro es el director del Instituto UEM, que trabaja pues masculinidad, sexualidad y pareja, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa, nuestro espacio que está puesto a la disposición, a lo que ustedes quieran, este, de verdad, porque es un compromiso compartido. O sea, yo tengo un compromiso de verdad con estos tres temas. Entonces, precisamente hablo de ellos todo el tiempo y tener un instituto como ustedes que están en la misma línea de pensamiento, en la misma línea de preocupación y de acción es muy importante, pues, para mí. Entonces, hemos estado aquí hablando con Charlene sobre los talleres que van a, el taller que van a tener el lunes, sobre las diferentes, este, pues, todo esto que va a pasar en el encuentro y las diferentes realidades que se viven en el resto de Centroamérica que no necesariamente corresponden a la nuestra. Entonces, pues, hablamos ahorita sobre, sobre cuál es, cuál fue la pregunta exactamente, que la que ustedes hicieron que yo retomé, aquí está, sobre, sí, cuáles creen que son los principales retos en el trabajo con masculinidades en la actualidad. Quince años se dice fácil, quince años se dice muy fácil, pareciera la quinceañera, a ver, así jovencita y todo, pero quince años es, de verdad, todo un, todo un, un tiempo de trabajo y, eh, fue usted pionero, pero así, o sea, que una quijotada, lo que dicen quijotada, ¿verdad? En ese momento. Hoy, quince años después, ¿cuáles son esos principales retos que todavía nos quedan? Bueno, quiero conocer el mérito también de otros compañeros, ¿verdad? Como los que fundamos el Instituto, Luis Cabrera, Pablo González, José Manuel Sala, después Jaime Chávez, eh, hay retos fundamentales. El primer reto es, género no es solo mujeres. Género es hombres y mujeres. Entonces, tenemos que entender, esto tiene que haber un esfuerzo de los hombres y de las mujeres. Claro. Los hombres debemos de entender que los procesos de equidad de género no son asunto de mujeres, que también me corresponde a mí. Y ser un hombre equitativo no es solo hacer oficios domésticos en la casa. Por supuesto que pasa por ahí. Pasa por ser corresponsable de la crianza de hijos y hijas y de todos los oficios domésticos, pero es mucho más que eso. Sí. Pasa por reconocer que las mujeres tienen los mismos derechos que nosotros y tienen que tener las mismas oportunidades. Y tienen que tener ambientes libres y sanos, libres de discriminación, libres de hostigamiento, libres de sexismo. Los hombres tenemos que aprender hasta manejar el lenguaje. Porque estamos tan acostumbrados en la manera de hablar que cosificamos fácilmente a una mujer sin proponérnoslo. En el lenguaje está. Sí, casi que involuntario. Vi ahí a una R, puro suspensivo, sentada, ¿verdad? Sí. Y estaba seguro esperando que alguien le cayera. Ese comentario, tan cotidiano entre los hombres, en donde nos reímos, cosifica porque está reduciendo a la mujer a un ser que está esperando que alguien se la levante, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que modificar hasta el lenguaje. Y también entender que los procesos de equidad benefician a hombres y mujeres. Sí, por supuesto, todos salimos beneficiados. También entender que en toda pareja hay conflictos. Pero yo como hombre tengo que aprender a hablar. No sabemos hablar. Si a mí, si me siento descuidado por mi pareja, si quiero que sea más cariñosa, ella está muy llena de trabajo y tal vez, ve, no tiene tiempo y yo quiero un tiempo de calidad, ¿por qué no lo digo? ¿Por qué no digo? Mira, yo te quiero mucho. ¿No crees que nos estamos distanciando? ¿Por qué no compartimos? ¿Pero qué es lo que decimos la mayoría? Te estás acostando con otro. Que te lo hacen mejor que yo. O sea, echarnos a aprender todo. Y tal vez lo que queremos decir es, me siento solo, me siento triste. O sea, tenemos que aprender a hablar. Pero mire, eso es como aprender a hablar chino. Es que los hombres. O chino y japonés juntos. Es la cosa más difícil. Yo creo, yo creo que sí, chino y japonés juntos. Juntos. Porque los hombres más bien, el reclamo del hombre es que nosotras las mujeres queremos que ustedes hablen. Entonces, obviamente, porque el hombre, digamos, por educación, por formación, por mala no sé qué, mala educación, se cierra, ¿verdad? Se cierra. Entonces, es como el ermitaño. En el momento de crisis, en el momento de problemas, o en el momento que más necesitaríamos estar hablando, se cierran. Entonces, decirle esto a un hombre, es casi que ir en contra de su, de su, qué decir, de su primer instinto. De mandatos milenarios. Exactamente. De mandatos milenarios, porque tiene que ser proveedor y ser guerrero. Así inicia la humanidad. En la historia de la humanidad, así inicia. Así es. Soy cazador, y para ser cazador no tengo que hablar. Sí, sí. Nada más pego un grito a los otros para que vayamos a cazar el mamut, pero no necesito hablar. Ajá. De hecho, hay hombres que nada más es un gesto, y ya. Sí, sí. Pero eso lo podemos aprender, tenemos que aprender a hablar y expresar lo que sentimos. Ajá. No sabemos defender nuestros derechos tampoco. Si sentimos que hay un derecho violentado en una relación, no lo hablamos, peleamos. Ajá. Y actuamos con la violencia o nos quedamos callados. Entonces, los hombres tenemos que hacer una parte muy importante. pero también las mujeres, la parte que les toca es entender que los hombres, sobre todo en la paternidad, que los hombres también no somos los que engendramos los que somos la billetera. Sí. Sino que tenemos derecho a compartir y a tener participación en la crianza con una corresponsabilidad. Ajá. También entender de que por más que cambiemos los hombres, podemos aprender a hablar un poquito. Podemos aprender a decir, yo me siento muy feliz de este rato que compartí contigo. Fuera del momento. Ya sé por dónde va, Álvaro. Fuera del momento inicial, de la etapa inicial, donde nos volvemos muy hablantines, aprender a reconocerle. Sí, qué terrible, porque ustedes son exacto, eso que acaba de decir Álvaro, es ciertísimo, el hombre es hablantín, es esto, el otro, todo lo demás. Hasta le recito, Pablo Neruda, si quiere, estamos en etapa inicial. Exactamente. Y después, o sea, se ensimisman. Es que hay una coraza emocional, me encierro. Ok. Entonces, no, creo, pero sí podemos decir, reconocer a la otra persona, decirle lo que yo siento, decirle lo que yo pienso. Sí, 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 sí. De manera respetuosa. Decir, vieras que me siento un poco triste o estresado, voy a tomarme una pero lo que usted iba a era que, o sea, ok, podemos decir algo, pero tampoco le pidan peras al olmo, o sea, tampoco chino fluido, no va a aprenderlo. Va a ser solamente para poder comunicarnos. Ubiquémonos, ¿verdad? Exactamente. O sea, chino fluido no lo va a aprender, ¿verdad? Ok. Ella hablará más que él. Y menos japonés con chino. No, ella hablará mucho más que él, ¿verdad? Sí, sí. Y además, la expresión corporal, lo que hablaba Charlene ahora, la cara, lo que decimos en lenguaje popular, el tar, en el hombre es el mismo. Esté enojado, esté triste, puede estar avergonzado, puede estar con culpa, puede estar enojado, puede estar estresado, puede estar triste, puede sentirse solo, es la misma cara. La mujer no, la mujer tiene múltiples posibilidades de expresión corporal, a nosotros no la mutilaron, porque tenemos que ser neutro. Si expreso algo, dejo de ser hombre. Si mi rostro expresa ternura, la ternura no es compatible con el ser masculino, tal y como nos criaron. Sí. Porque entonces me voy a ver. Afeminado, ¿verdad? Afeminado, ¿verdad? Como lo dice el pueblo. No, hombre. No, hombre. Entonces, tengo que andarme cuidando para que no se me salga lo no, hombre, que yo no tengo por dentro. Para que no se me salga el lado femenino, que todos lo tienen. Jun dice, somos femenino y masculino. Así es. Todos. Tenemos alma femenina, alma masculina, y tenemos que integrar ánima y ánimos. Exacto. Lo cual no tiene que ver nada con bisexualidad, ni nada con apariencias externas. Es una cuestión interna. Pero tenemos que romper esos mandatos. Y ese reto sí está duro. Bastante duro. Tengo aquí un mensajito de texto. Dice, buen día, Silvia. Mi sobrino es un joven muy agresivo. Le ha pegado a la mamá. Se quebró una mano pegándole a una pared. Su vida no es fácil, ni ha sido fácil nunca. Quiero llevarlo en mi familia. Quiero llevarlo en mi familia. Necesitamos ayuda urgente. Quisiera saber precios para un adolescente y qué tratamiento recibimos los familiares. Bueno, podemos conversarlo, compartirlo entre los dos. Nosotros tenemos un programa de buen adolescente, ¿verdad? Que es conversar estas cosas desde que a partir de los trece años, de trece a menos de dieciocho, puede llevarlo a buen juvenil, sábados en la tarde, de dos, creo que de una, de una a cuatro, o algo adolescentes, me imagino que yo no me meto, porque yo ya no soy adolescente, hace muchos, hace un par de años, los compañeros más jóvenes del instituto, tienen una metodología muy bonita, muy participativa. Nosotros estuvimos aquí a buen juvenil y hablamos precisamente sobre este tema del enojo. Y pueden ir, y de hecho ese es el tema, así nace buen juvenil, con el taller controlando a Hulk. Puede llegar a la sede de San Pedro, puede llamar a la línea veintidós, treinta y cuatro, veintisiete, treinta, a partir de las dos de la tarde, y ahí le dan toda la información para que lo lleve, simplemente que lo lleve. Eso sí lo lleva y ya se queda por ahí, porque porque si está a la par, él no va a hablar, eso nos lo deja a nosotros. Sí, no, no, por supuesto, y bien nos decía este, el compañero Fabio, que llegan, llegan a regañadientes, pero se quedan felices de la vida, después de un rato. Entonces, siempre es importante que porque ellos van a, no van a encontrar otra cosa más que la misma realidad en otras personas, su misma realidad. Si yo, si soy hombre, si yo me frustro, lo transformo en enojo. Si estoy triste, lo transformo en enojo. Si tengo celos, lo transformo en enojo. O sea, porque el enojo es la expresión que me hace la cara neutral, ¿verdad? Y de alguna manera muestro cierta posición de imponerme. Control. Estoy en control. Pero no estoy controlando nada. No, no, por supuesto. La máscara que me pongo me da la fantasía de control. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una pequeñita pausa, la última pausa, este, y ya volvemos con esta parte final de nuestra entrevista del día de hoy, en donde estamos hablando de este tercer encuentro centroamericano de masculinidades. Ya volvemos. Siga con nosotros. En breve regresamos a las diez con Silvia. Estetik, clínica y spa. Somos expertos en liposcultura láser, rejuvenecimiento facial con las novedosas suturas silhouette lift. Todos nuestros procedimientos son bajo anestesia local, garantizando tratamientos mínimamente invasivos. Estetik, clínica y spa. Avanzamos con la tecnología. Decile adiós a los largos y dolorosos periodos de recuperación. Estetik, clínica y spa. Comuníquese con nosotros. veintidós setenta y cinco once once. Visítenos también en Facebook como clínica y spa Estetik. Durante más de tres décadas, Silvia Blanco ha entretenido e inspirado a su público a vivir de manera más plena. Nunca ha tenido miedo de hablar sobre temas controversiales y llamar a las cosas por su nombre. Hoy llega a la radio con picardía, con una producción respetuosa, inteligente, pero a su vez entretenida. Silvia Blanco nos presenta su nueva revista radial, a las diez con Silvia. De lunes a viernes, de diez a once de la mañana, su cita es aquí. Ciento siete punto uno, radio actual, su radio, a las diez con Silvia. Después de una breve pausa, ya estamos de vuelta, a las diez con Silvia. Bien, y el tiempo se va volando en nuestro programa, nos quedan nueve minutos para tener que entregar el programa de hoy. El niño que nos estaban inscribiendo tiene quince años, por lo tanto, está perfecto, está entre esos trece y dieciocho años, y el costo, esto no tiene, tiene costo, ¿cómo funciona? Dos mil colones, creo que es. Dos mil quinientos. Sí, la sesión completa, tres horas, tienen un refrigerio, o sea, es una cuestión simbólica. Simbólica para cubrir de alguna manera. Es más una cuestión simbólica de, de, de. La cuestión de, para que los chiquillos hay que darles, ¿verdad? Tienen que tomar algo y comer algo. Sí, 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 más que todo para el refrigerio. Ajá. Y el tiempo compartido, ¿no? El tiempo que se comparte que, que obviamente, eh, ahí, ustedes tienen también sus costos, eh, desde el punto de vista administrativo, y lo que sea. Porque el proyecto, como tal, es financiado por la Embajada de Suiza. Ok. Todo lo que es honorario de gente, pero eso no se, esto es financiado, todos los, y todos los materiales que se les dan, y hay actividades extra, para que logramos, digamos, ese apoyo. Y esos son los sábados en, eh, horario de la tarde, dijeron, de una a cuatro. Más bien de dos a a cuatro. De dos a cuatro de la tarde. Y eso todos los sábados, obviamente, yo me imagino que los muchachos deben estar más bien deseando que llegue el sábado, para poder llegar, y compartir, y decir, y poder, este, hablar, y, y sentir esa recepción, esa buena recepción. Así que, bueno, que he dicho que, que nuestra amiga puede tener una, una posibilidad de llevar a su sobrino, porque estos, estos problemas se vuelven un problema realmente a toda la familia, o sea, se, se, se llega a toda la familia. ¿Cómo se hace para contactarlos a ustedes? ¿A dónde se les puede ubicar? ¿A dónde se les llama? ¿Dónde están ubicadas oficinas? Don Álvaro. San Pedro Montedioca. Ajá. Pueden llamar al veintidós, veinticinco, siete cinco once, por las tardes. Ok, veintidós, veinticinco, siete cinco once. Por las tardes. Ajá. Ahí, este, le dan la información. Ok, o sea, llaman y les pueden dar perfectamente la información. Con este, eh, eh, taller, con este encuentro que van a tener, este, ¿cómo hace la gente? ¿Tiene que inscribirse? ¿Tiene que llamar e inscribirse? ¿Puede llegar directamente? No. No. Eh, no sería con inscripción, nada más. Ok. Sí, y eso se tiene que hacer previamente, ¿verdad? No es nada más como de que pueden llegar ese día. Entonces, la idea sería que, eh, se comuniquen, por ejemplo, con lo que es el Facebook, es como. El grupo. La vía más directa que tenemos. Ajá. El grupo para, para poder, este, y está así como tercer encuentro, eh, centroamericano de, de masculinidades. Exacto. Y, y entonces, eh, ahí pueden pedir información y ustedes tienen. Pero con el número tres, ¿verdad? No, no, no. Sí, es, es, es tres, 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 E-R. Ajá. Exactamente. Hay una boleta de inscripción, tienen que llevar, tienen que llenarla. Ajá. Eh, y ahí se les comunica, tendría que ser lo más pronto, ¿verdad? Sí, porque esto ya estamos hablando de, de la semana entrante. O sea, ¿y cómo está la participación? Eh, bueno, por dicha, hemos tenido una, mucho interés de las personas, tanto de acá de Costa Rica, como de otros países. Viene gente de fuera. Claro. Aparte de los expositores, viene gente a participar. Sí, sí, de hecho, que varios países centroamericanos, como, como bien lo dice el, el título del encuentro, van a venir y van acompañarnos en lo que es esta experiencia, y eso nos tiene complacidísimos, ¿verdad? Claro. Y justamente, y porque eso es lo que queremos, poder compartir ese montón de experiencias, eh, eh, tan específicas, y tan, tan diversas también, en lo que es el trabajo con masculinidades, de hecho, que entonces, sí, hemos tenido, eh, por dicha ya, la, la inscripción de muchísimas personas interesadas en este tema, y entre más, mejor, ¿verdad? Es en Heredia, hablamos que es en Heredia, en la antigua escuela, eh, República Argentina. Ajá. Ahí es donde se va, ¿dónde exactamente en Heredia está? Eso es. ¿Perdón? Esto es en. Oeste de la gobernación, no tienen cómo perderse. Ah. La escuela República Argentina está en el puro centro de Heredia. Exacto. En el puro parque central. Ahí estamos. Y ex alumno, dicho sea el paso de esa escuela. Ah, con razón, con razón que tiene tan fresquita la información. Ahora se llama centro, centro de cultura popular Omar Dengo. Omar Dengo. Que recibe. Ajá. Y decidimos hacerlo ahí, aunque podíamos haberlo hecho en otro lugar, porque, eh, la idea es la relación entre academia y comunidad. Ajá. Y Heredia es una, eh, todo el cantón central está totalmente comprometido en equidad de género y en el tema de las masculinidades. De hecho, tenemos varios grupos nosotros de hombres en Heredia. Ok. Entonces, como darle un reconocimiento a la provincia que va, digamos, a la cabeza. En apoyo, claro. Entonces, en en el centro. ¿Cómo está la situación, eh, después de estos quince años? Así como para terminar. Bueno. ¿Está positiva? Tenemos, este. Sí. En la por lo menos. Avances. En instituciones públicas, en la agenda de capacitación, el tema masculinidad, está presente. Importantísimo. Entonces, por el Instituto Nacional de Aprendizaje, le da capacitación en masculinidad todos los años, a todos los alumnos, y a los docentes. Ajá. Eh, lo cual nos parece muy importante. Claro, importantísimo. Por ejemplo, la Escuela Nacional de Policía, en su capacitación, en el curso básico policial, le hizo una readecuación a a la unidad de violencia intrafamiliar, y toda la temática de masculinidades se introdujo. Entonces, los nuevos policías reciben esa capacitación. Ajá. Entonces, como que hay ciertas cosas a nivel de política. Se han dado grandes pasos. Pasitos que se que se van dando, digamos, este, el Ministerio de Educación, en el programa de educación de la sexualidad, que ahora se da en noveno, octavo, y séptimo, eh, hay una unidad temática sobre masculinidad, que van a que están recibiendo los los y las adolescentes. En esa unidad temática, el Instituto Buen participó. Ajá. En los contenidos, y en capacitación al personal docente. Entonces, diríamos, y además, hay mucho gobierno local interesado. O sea, que en la agenda se va a abrir. O sea, que sí se dan esos espacios, sí se da esa apertura, digamos. Y la línea de apoyo para hombres que tenemos, ¿verdad? Que es una línea dentro del sistema nueve uno uno, que ya tiene doce años, y sigue en funcionamiento, y más bien hay proyectos para perfeccionarla más. Ajá. Lo que falta es una política pública de trabajo con hombres, ¿verdad? Ah, bueno, la ley de salud masculina que se aprobó el año pasado, ¿verdad? Entonces, hay como, se va poniendo como piecitas pequeñitas. Sí, sí, son peldaños, son peldaños que se van, se van logrando, que sin duda alguna aportan y y hacen que esta que esta esta este compromiso y esta lucha que tienen ustedes tenga mayor mayor reconocimiento y más más este importancia. Yo quiero hacerle una invitación pública, don Álvaro. Ajá. Eh, bueno, hoy no pudimos hablar mucho con usted, pero pero aquí Charlene sacó la 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 bandera y y pudimos hablar bastante sobre este encuentro que van a tener la semana entrante, pero me gustaría hacer una conversación con usted como más como más de terreno, más más así de 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 del día a día, inclusive abrir teléfono, hacerlo como como un consultorio. Me parece bien. Este abierto en donde eh hablemos de todas esas cosas que que son las que las típicas situaciones de los hombres, las equivocaciones, lo que lo que hacen y lo que no deberían hacer, cómo deberían ver las cosas, y que que los hombres, los amigos que nos están escuchando, se sientan en la libertad, como siempre digo, cuando son temas en donde no quieren decir su nombre, se sienta también en la libertad de no hacerlo, lo importante es que hagan la llamada, entonces, invitarlo otro día para que usted venga y participe conmigo de un programa así, ¿le parece? Por supuesto, y puedo venir, yo puedo acompañarme algún hombre de la red de hombres, que son de los hombres promotores, que también escuchan y apoyan a otros hombres. Estos muchachos que trabajan en el en esta en esta línea de novecientos once o no. No, red de hombres es hombres que han pasado por todo el proceso de revisión de su masculinidad, y que ahora constituyen una red comunitaria de hombres, son hombres que ayudan a otros hombres. Ok. Entonces. Como, como, o sea, obviamente no, no viene el, no viene el caso de la comparación, pero es como si fuera un alcohólico, digamos. Exacto. Nosotros le llamamos educación entre pares. Ok. Un hombre apoyando a otro hombre, contándole su experiencia, y sacándolo adelante. Eso me encanta. Viera que labor. En Grecia hay una, ellos le llaman como una brigada de rescate. Bueno, esa es otra invitación ya, aparte, porque me encantaría tener a uno de estos hombres y hablar, hablar con él sobre su su experiencia, su vivencia, y y tener esa ese testimonio. Claro. Que que sin duda alguna, muchas veces cuando tenemos esos testimonios, realmente se tocan, se tocan muchísimas este corazones, almas, espíritus, y se y entran en en esa en ese cuestionarse y decir, no, no, o sea, yo estoy ahí, yo necesito hacer un cambio, yo me identifico con esto que vivió este hombre, y yo quiero hacer lo mismo que él, que él, el paso que él dio. Entonces, la invitación es para que esta sea su casa, en 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 síntesis, y que se sientan de verdad, que aquí siempre van a ser bien recibidos, y que este es un espacio donde estamos en la misma línea de de cómo se llama de interés. Entonces, mil gracias, don Álvaro, por por su tiempo, y gracias a a Shalim por por también estar entre nosotros, este a ustedes, pues obviamente recordarles que todos los días a las diez en punto de la mañana, tienen a tienen aquí una una cita en a las diez con Silvia, donde todos los días tocamos temas diferentes, mañana jueves vamos a tocar un tema que va también dirigida a la familia, y es la importancia y la responsabilidad de tener una mascota. Así que nos vemos mañana a las diez en punto, se les quiere mucho, pórtense bien, y si no se portan bien, me avisan. Chao. Esto ha sido todo por hoy. Mil gracias por su compañía. Los esperamos mañana. Su cita es de lunes a viernes. A las diez con Silvia.